¡Hola, hola, corazones! Hoy les traemos un delicioso y exquisito cóctel de algarrobina. Muy fácil de preparar y en tan solo unos minutos. Bien, vamos a empezar con los ingredientes. Como pueden ver, esto es lo que vamos a necesitar. Aquí tenemos todo sobre la mesa. Primeramente vamos a agarrar una copa, un vaso, y meterla en la refrigeradora para que se mantenga frío. Luego vamos a poner largarrobina alrededor del vaso. Como pueden ver aquí, así. Ahora vamos a la licuadora. Vamos a poner dos onzas de pisco. Yo agarré este vasito, que más o menos equivale a una onza, ¿no? Bueno, entonces ya puse dos onzas. Ahora vamos a poner tres onzas de leche evaporada, helada. Ya, helada. Muy bien. Ahora vamos a seguir con dos cucharadas soperas de jarabe de goma. Si no tuvieran este ingrediente, lo puedes sustituir por azúcar. También vamos a agregar una cucharada de algarrobina. Si ustedes gustan, le pueden poner un poco más. Ya depende del gusto, si ustedes desean con más sabor algarrobina, ¿no? Ya dependiendo. Y también vamos a agregar una yema de huevo. Y le van a poner seis cubos de hielo. Yo puse un poco más porque mis jugueteras son muy pequeñitas, entonces le puse de 10 a 12 cubitos. Ahora sí vamos a licuar agregando una cucharada de vainilla. Vamos a seguir licuando por unos minutos más. Aquí voy a agregarle un poco más algarrobina. Porque sentía que les faltaba un poquito más de sabor. Pero puedes aumentar un poquito más de jarabe de goma si les falta un poco de azúcar. O algarrobina como lo hice ahora. No pasa nada. Bien, ahora vamos con nuestra copa que teníamos reservada. Y vamos a servir. Qué rico, miren. Súper espumoso. Wow, no saben. Tiene un aroma espectacular. Y por último, vamos a espolvorearlo con un poquito de canela en polvo. Ahora vamos a degustar este delicioso cóctel de algarrobina. Que lo hemos preparado en pocos minutos y súper fácil de hacerlo. Así que chicos, chicas, prepárenlo. Aquí en Perú es tradicional este cóctel para reuniones, cumpleaños, matrimonios y reuniones de amigos. Ella es un clásico. Y más aún con nuestro pisco peruano, nuestro pisco bandera. Hemos llegado a la parte final del video. Espero que les haya gustado. Le mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bye. Bye.